Se denomina Puerto Chico al barrio formado por un conjunto de calles en la proximidad de la dársena del mismo nombre. Lo forman principalmente la plaza de Puerto Chico, una parte de la calle Hernán Cortés, Castelar, Peña Herbosa, Juan de la Cosa, Bonifaz, Casimiro Sainz, Reina Victoria y Tetuán. Estas calles fueron en su mayor parte sede de la antigua población marinera cuando aún no se había trasladado al barrio pesquero. Gracias por ver el video.